Lectura de la Biblia Salmos capítulo 129 Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sion Cántico gradual Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el cegador su mano, ni sus brazos. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová.